Con mucha lluvia, como vemos, amaneció el día en Santiago de Compostela, el día 1 de noviembre. Ese día se disputaba el circo en Culleredo. Después, conforme nos íbamos acercando al circuito, empezó a llover menos y en el circuito apenas llovió. Última vuelta, última vuelta. Estamos aquí con Darío Otero. ¿Qué tal has vivido tu carrera de Máster 30? Creo que te has quedado ya en las primeras curvas. Sí, en la primera vuelta ya me caí, me hice bastante daño en el asfalto y ya de cabeza también vine un poco abajo. Y luego nada, pues un poco tiraré de valor y intentar acabar la carrera como pudiese. ¿Para mañana esto crees que te puede pasar alguna pequeña fractura? Seguramente sí, tengo alguna molestia. Me están dejando bastante la cadera y supongo que me pasará un poco de fractura para mañana. También estamos aquí con Alfonso López, auxiliar del Muebles Compostela. ¿Qué tal estar viviendo esta carrera de hoy aquí en Culleredo? Tranquila, de momento tranquila. No me están dando demasiado trabajo. De momento tranquila. No sé cómo acabará, pero bueno, en principio bastante, bastante bien. Estamos aquí con Pablo Otero. Hoy ha corrido en Culleredo, en la categoría Arity. ¿Qué tal te has sentido en carrera? Bastante dura, bastante dura, ¿verdad? Al principio muy bien, pero después me fui pasando fatura. Y a ver mañana, Juan y Esmeche. ¿Y mañana qué objetivos te marcas? ¿Crees que correr hoy te puede afectar algo? Sí, bueno, recuperar y intentar acabar la mejor posible mañana. Al día siguiente, el club ciclista Muebles Compostela acudió al ciclogros de Esmeche. Estamos aquí con Roy López. ¿Qué tal te has encontrado ayer en Culleredo? Pues la verdad que muy mal. Ya desde salida, bueno, me vine un poco arriba de estar en primera línea, que hasta ahora no había salido. Y hice una buena salida, pero así como hice media vuelta buena, me vine abajo y a peor. Y también la cabeza ya dijo que no y con ganas de plantar, pero bueno, al final acabamos que llevamos unos puntos, por lo menos. ¿Y hoy en Esmeche qué objetivos te marcas? Por lo menos sacarme la espina de ayer, de, bueno, volver a una versión mejor e intentar estar donde estábamos las anteriores carreras, por lo menos. Y recuperar algún punto que faltará también. Como se observa en las imágenes, en Esmeche hizo acto de presencia el viento. Pedalea, 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 siempre pedalea, 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 con un molen, siempre pedalea. Estamos aquí con Roy López, que ahora está haciendo el Vox aquí con el Compostelano. ¿Qué tal esta nueva faceta? Hombre, es diferente, ¿no? Pero bueno, siempre que respete la lluvia, divertido. Por lo menos ayudar a que se vea recompensado ayudando a los compañeros, pues siempre es gratificante. Estamos aquí con Roy López, ¿qué tal te has sentido hoy en carrera, después de un fin de semana competitivo? Pues la verdad que hoy muchísimo mejor que ayer. Ayer fue el luchar por acabar de cualquier manera y hoy... ¿Solo un poquito mejor, Roy? Sí, la verdad que sí. Muchísimas mejores sensaciones y muchísimo más motivado, sobre todo. De cabeza lo noté un montón. Y además te vemos con el mayor de campeón de la Copa, de Galicia. Sí, de líder. La verdad que una sorpresa. Pero bueno, también faltó a estas dos carreras el que era líder hasta ahora. Y bueno, la constancia sobre todo es lo que lleva este mayor. Y el estar ahí en cada carrera, así que... Estamos aquí con Darío Atero, después de la carrera. ¿Qué tal te has encontrado hoy? Hoy, bueno, un poquillo mejor que ayer. Un poco de molestia de las heridas que me hice en la caída. Pero bueno, un pelín mejor, aunque bueno, veo que el motor está un poco inmaduro. Hay que mejorar un poco el estado físico. Después de este bloque de carreras, ¿qué objetivos te marcas? La capa ya la descarto, porque ya se me distanciaron mucho los primeros. Pero bueno, intentar hacerlo lo mejor posible en la Copa. Conseguir los máximos puntos también de aquí a final de temporada. Y intentar ir a alguna Copa de España. A ver si conseguimos puntos también de cara al Campeonato de España. Y poder hacerlo lo más adelante posible. Esta es la parte que habitualmente no se ve después de las carreras. Aquí vemos a Darío y a Roy limpiando sus bicis para dejarlas brillantes para el próximo Tico Gros, el de Dumbría.